Hola, me están haciendo esta pregunta que me ha hecho volar la cabeza por Instagram. Me dicen, ¿son buenos los chupetes para gatos bebés? Gracias, me encanta tu canal. Bueno, gracias a ti por tu pregunta. ¡Ay, madre mía! O sea, casi me da aquí ahora mismo un ictus, yo que sé, o sea... ¿Cómo que chupetes para gatos bebés? No, o sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. Cuando nosotros le damos un chupete a un niño pequeño, un bebé, humano, entendemos, lo hacemos para tranquilizarlo realmente, ¿no? Para que el niño esté tranquilo, se quede dormido, no llore y demás. Pregunta, ¿qué sentido tiene eso con un gato bebé? Un gato bebé que, además, como todo el mundo sabemos, los gatos crecen de una manera más rápida que los niños humanos. Entonces, un gato bebé que tiene dos, tres, cuatro días, una semana como mucho. Bueno, no tiene ningún tipo de sentido porque al gato no le hace falta estar chupando eso para estar tranquilo. El gato está bien, pues, con su mamá, que es en el momento en el que tiene que estar con la mamá, tomando su leche materna y demás. No le veo ningún tipo de explicación más que otra forma de humanizar a nuestros compañeros felinos. Algo con lo que sabéis yo no estoy nada de acuerdo y que creo que se hace en exceso últimamente. Y me parece que es una forma de tirar dinero porque para el gato no le va a suponer ningún tipo de beneficio. Es simplemente eso, reflejar una especie como de necesidad nuestra en nuestro compañero felino que no le va a suponer ninguna ventaja y que no tiene ningún tipo de sentido. No, no se lo des ni se te ocurra, vamos. Ese dinero, en vez de gastártelo en ese tipo de juguetes, mételo en una hucha y gástatelo en prevenirle de enfermedades, vacunarlo y que esté bien atendido en general.